Otro caso de intolerancia entre mujeres se registró en el Cesar. Esta vez la víctima fue una médica general que fue agredida por una líder comunitaria, usuaria de un centro asistencial del municipio de Valencia de Jesús. El suceso ocurrió en horas de la noche del pasado sábado. Eliana Daza de León, de 23 años, quien labora hace dos meses en esa población como funcionaria de la salud, instauró la demanda en las instalaciones de medicina legal en Valladolid Par en contra de la líder Aliris Acosta Hinojosa. Según Daza de León, Aliris Acosta la agredió porque no quiso entregarle su número telefónico. El señor Aliris mandó unas niñas para preguntar mi número de teléfono. Mi mamá que le mande su número de teléfono. Pues lo que yo le respondí es que no, que mi número yo no lo daba y que si necesitaba algo pues que se dirigiera al puesto. Nadie llegó, yo cerré el puesto, me senté afuera. Como nadie llegó, me fui hasta donde yo recibo mis alimentos. Cuando estaba comiendo, la señora llegó, me insultó, me dijo una cantidad de groserías, vulgaridades. Se tiró de su cicla, se me abalanzó y me golpeó en la cara, en la cabeza, me rasguñó los brazos, el cuello. Y pues le tocó intervenir al pueblo y a la policía que llegaron y pues se la llevaron a ella. Yo me fui hasta la estación hasta que mis padres pues llegaron a recogerme y me tocó irme de Valencia así, de esa manera.